Música Posicionamiento de nuestro partido, el revolucionario institucional, con respecto al dictamen de la Comisión de Salud. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 185 de la Ley General de Salud. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los principales problemas de salud en México es el alcoholismo. Basta señalar que dicho procedimiento causa, según lo establecido en el dictamen, dos millones y medio de muertes al año. Y de estos decesos, 320 mil corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años. Además, el alcoholismo es el primer factor de riesgo de morbilidad en América y está relacionado con muchos problemas graves de tipo social, como la violencia, el descuido, el maltrato de menores, el ausentismo laboral. Por último, el 9% de las enfermedades en México son provocadas por el alcoholismo de manera directa e indirecta. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, los adolescentes son el grupo de edad que presentan los niveles más altos de consumo de alcohol de manera consuetudinaria. Es decir, que beben por lo menos una vez a la semana o grandes cantidades en una sola ocasión. La escolaridad es un factor que disminuye el riesgo de consumo en la población joven. Por lo que es una preocupación creciente en nuestro país que existen alrededor de 7 millones de adolescentes que no estudian. Por lo cual, esta población se encuentra más expuesta a consumir drogas y alcohol. al tener más tiempo libre y no realizar ningún tipo de actividad académica y recreativa. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está a favor de las modificaciones legales planteadas por la Comisión de Salud a partir de la propuesta de la diputada Cristal Tobar del Partido de la Revolución Democrática. Toda vez que se precisa que todo tipo de instrumentos legales, médicos y sociales para prevenir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes y entre las principales formas de prevención, se halla la concientización sobre los efectos de dichas conductas. En este sentido, consideramos del todo pertinente la reforma a la fracción segunda del artículo 185 de la Ley General de Salud para que exista una educación especial sobre los efectos del alcohol en la salud, en las relaciones sociales, dirigida especialmente a los jóvenes. y que para este efecto sean utilizadas metodologías pedagógicas, personales y campañas de comunicación masiva. Muchas gracias. Es cuanto.